He visto aquí tu mejor versión, ¿cómo se puede hacer la mejor versión? Pongo una ecuación matemática que en el fondo es un reduccionismo para algo tan importante, pero yo digo que la mejor versión es conocimientos, es decir, formarse, leer, saber de lo suyo, más la voluntad, ¿qué es la voluntad? El orden, la constancia, la perseverancia, más el proyecto de vida, saber lo que uno quiere, multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma. Cuando uno le mete pasión a la vida y le cambia la actitud, uno ve la vida de otra manera, ilumina y cambia la vida de las personas que tienen su entorno. ¿Qué pasa si uno no tiene conocimientos? No hay nada peor que un tonto motivado. Peligroso. Peligrosísimo. ¿Qué pasa con una persona sin voluntad? Uno empieza un proyecto, pero al poco tiempo se viene abajo. ¿Qué pasa si no hay proyecto de vida? Que uno va dando bandazos por la vida, uno es esclavo de lo primero que se le va ocurriendo. ¿Qué pasa si no hay pasión? Que tienes una vida completamente descafeinada y triste. Y triste. Y triste. Entonces, por eso yo muchas veces a la gente le digo, ¿estás en modo supervivencia o en modo de crecimiento? Todos los animales, las plantas, todo tiene... Y qué bueno también lo que acabas de decir, ¿eh? Modo supervivencia, modo crecimiento. Porque hay momentos en la vida en los que intentas sacar la cabeza y estás ahí luchando, ¿no? Luchando. No te estás planteando crecer. Y hay otros en los que estás más tranquilo y puedes... Efectivamente. De hecho, una de las cosas que explico en el libro es qué pasa en el cerebro cuando uno está en ese modo estrés y alerta permanente. Yo estoy ahí, ¿eh? Yo le explico lo que le está pasando a tu cerebro en modo... Por favor. Tú imagínate que ahora cualquiera de los que está aquí nos dice... Yo venía todo, ¿eh? Dice... ¡Fuego! Tú y yo nos levantamos, salimos corriendo. Por favor, publicidad. Porque la alerta nos da un pico de cortisol en el cual nosotros necesitamos salir corriendo porque sale una hormona. Y es la hormona fundamental para que todos los que están escuchando, la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de la supervivencia, que es fundamental para poder salir corriendo. Porque si no la tuviéramos diríamos, ah, pues vamos a quedarnos aquí a ver cómo se quema el plató. Así que es fundamental. Es fundamental, pero claro, a estas dosis, ¿no? Entonces, salimos corriendo. Tú y yo volvemos 10 minutos después porque nos dicen que estaban arreglando las alarmas. Sí. Ninguna de las dos. Está fisiológicamente igual que 10 minutos antes porque ese pico de cortisol tarda varias horas en volver. Tú imagínate que estás aquí mañana, empiezas el programa y dices, vamos a ver, hoy no habrá nadie aquí para arreglar las alarmas y tú te notas alerta. ¿Y si hay una alarma? ¿Y si pasa algo hoy? ¿Y si tenéis publicidad por si pasa algo? Esa sensación de estar alerta eleva la misma cantidad de cortisol que cuando pasó en verdad. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que te imaginas. Tanto si tú tienes una amenaza real, me van a echar de mi piso. Como si es inventada, como si es fabricada, el cortisol está ahí. El cortisol está ahí. ¿Qué hacemos con ese cortisol? Pues el cortisol es una hormona que por la noche es baja y va subiendo a lo largo de la noche y por la mañana tiene su pico más alto y luego a lo largo del día vuelve a bajar. Cuando una persona está... Si yo estoy así con el cortisol a estas horas, Marían, ¿cómo estaría a las 10 de la mañana? Bueno, uno de los problemas que sucede es que la gente que vive constantemente con amenazas y con angustias es que tiene el cortisol elevado siempre. Yo lo llamo intoxicación por cortisol y el cortisol que nos da dolores de cabeza, migraña, se te cae el pelo, te tiembla el ojo, se te duermen las manos, contracturas, síndrome de colon irritable, fibromialgia. Es decir, una serie de síntomas físicos y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, artritis, amigdalitis... No me está gustando nada lo que me estás diciendo, por favor, Marían. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, también a lo mejor yo exagero un poco porque yo soy intensa en todo, pero ¿cómo se puede estar? A mí me encantaría... Siempre he dicho, digo, me da una envidia la Preissler, la señora Preissler. Yo siempre he hecho así un relajo. De verdad, yo envidio. Ese tipo de mujer es así... Bueno, aparte de que envidio otras cosas y lo bien que viven. Pero quiero decir que... Bueno, sabemos que esa ya también tenga un nivel de alerta. No lo sabemos el nivel de alerta, pero sí que es cierto que el problema está que nosotros todos los marcadores inflamatorios del cuerpo los tenemos elevados y nos empezamos a enfermar, el cuerpo se va desgastando y tiene un efecto hasta en la genética. Los capuchones de los cromosomas, de los núcleos de las células, esto es un poco complicado para el público, se van acortando. El estrés es muy dañino para el organismo. Bueno, después de leer este libro, Marían, seguro que sabré reducirla. Bueno, de hecho doy cinco pautas para poder bajar esos niveles de cortisol y sobre todo para que la gente diga, a mí lo que me genera el cortisol elevado es muscular, a mí lo que me genera es irritabilidad, porque hay un plano psicológico, hay gente que lo que está es irritable o fallos de memoria, me cuesta concentrarme, duermo mal porque como tengo el cortisol elevado por la noche, pues no me puedo dormir. Hay gente que lo que le da es tristeza, hay gente, muchas depresiones provienen de vivir alerta mucho tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que yo digo es identifica qué hace para ti el estrés, qué efecto tiene en tu cuerpo y en tu mente el estrés. Hay gente que dirá, yo es que no duermo bien, a mí me afecta el estómago, a mí los músculos, a mí me da migrañas, a mí me tiembla el párpado. Cuando uno se conoce, uno es capaz de enfrentarse a eso, porque el cuerpo te va mandando señales de alerta avisándote de que eso te está pasando.